Hola yo soy Adriana del canal Adri Belamado y hoy día vamos a hacer 24 horas comiendo rosa y vistiendo de rosa y lo primero que vamos a hacer es ir al supermercado a comprar las cosas bueno ya llegamos al supermercado y ahora vamos a comprar las comidas rosas para las 24 horas comiendo rosa y lo primero que vamos a comprar es gelatina de cereza o de fresa ahora vamos a comprar jamurada ahora vamos a comprar yogur de fresa ahora vamos a comprar fideo para que cuando lo hagamos servir le pongamos un poco de colorante rosa ahora vamos a comprar un refresco de color rosa ahora vamos a comprar arroz para hacer la misma técnica con el fideo ahora voy a comprar malvaviscos para comer solo los rosados y ahora nos vamos a comprar una gaseosa de color rosita solo los rosadina ¡Gracias por ver! hoy voy a comprar unとiskas vamos a comprar un otro tuve tres ya hay un jun ¡Buenos días! Son las 7 de la mañana y hoy día comienzan las 24 horas comiendo rosa. Vamos a hacer panqueques, entonces necesitamos 2 huevos, leche y harina. Lo que vamos a poner primero son los 2 huevos y lo segundo es la harina. Y para que no salga seco vamos a echarle leche. Ponemos la tapa y lo mezclamos. Le ponemos colorante y lo seguimos mezclando. Ahora los vamos a freír. Cuando les salgan hartas burbujitas lo volteamos. Bueno, ahora voy a desayunar panqueques rosados y con mi juguito de fresa con coco. Así que vamos a desayunar. Bueno, ya acabé de desayunar y ahora vamos a relajarnos un poquito. Un poquito. ¡Gracias! Y ahora para nuestro almuerzo va a ser fideos Así que vamos a poner fideos Le ponemos un poco de colorante Y esperamos lo que se tenga que demorar en hacerse los fideos Y ya están listos Están bien rosados Y ahora sí ¡A coer! Ya acabé de almorzar y ahora vamos a hacer slime Lo que necesitamos es goma blanca Colorante Rosado obviamente porque estamos haciendo 24 horas comiendo rosa Vistiendo rosa Así que todo va a ser rosa Ahora echamos un poquito de agua Y mezclamos con el palito Y le echamos un poco de detergente para que se active ¡Gracias! 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 Y ahora voy a jugar con slime ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer gelatina Así que ponemos agua caliente Después ponemos el sobre de gelatina Y mezclamos muy bien Y luego ponemos agua fría Y luego ponemos en un recipiente la gelatina Y le aumentamos un poco de leche para que sea rosa Espero que les haya gustado mucho este video Denle like, suscríbanse Y no se olviden ver el video de la próxima semana Bye